Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la que vamos a tener una plática importantísima. En medio de la emergencia que estamos viviendo por coronavirus hay un tema que no debemos de dejar de plantearnos y es no solamente la salud física de los pacientes, pero sobre todo los pacientes, niños, niñas y adolescentes de los menores de edad, incluso las personas con discapacidad. También su salud emocional y el impacto que esto tiene en la física. Uno de los factores clave tiene que ver con la posibilidad de que estas personas puedan estar acompañadas por un auxiliar y ese auxiliar sea una persona cercana, su padre, su madre o algún familiar que pueda acompañar en el proceso de hospitalización para que así pueda desarrollarse de la mejor manera y bueno, pues recuperar la salud. Así que le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, nuestros panelistas. Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México e integrante del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Bienvenida, Nacheli. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Mucho gusto estar por acá con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. También Ricardo Cortés, alcalá, director general de promoción de la salud del gobierno de México. Muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Al contrario, el gusto es mío de estar aquí con ustedes. Nos acompaña también Margarita Garfias, fundadora y coordinadora general de Familias y Retos Extraordinarios. Bienvenidos a Holanda, una comunidad de familias, madres y padres e hijas e hijos con parálisis cerebral, epilepsia, refractaria y o discapacidad, múltiple además de activista por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Bienvenida, Margarita. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Cipina y a todo el panel por estar involucrado y defender los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Bienvenida. Gracias a ti. Nos acompaña también Mauricio Rodríguez, médico cirujano, maestro y doctor en ciencias bioquímicas, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, creo por la UNAM, entre muchas otras cosas más también. Bienvenido, Mauricio. Gracias por acompañarnos. Hola, Pamela. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a Cipina. Saludos a todos los panelistas y a los que nos están siguiendo. Pues arrancamos de una vez contigo, Mauricio. Existen evidencias sobre los beneficios para la salud, incluso la salud mental de niñas, niños y adolescentes con discapacidad generados por la presencia de una figura cercana, un familiar, como coauxiliar, médico. Sí, bueno, los modelos de acompañamiento desde hace ya varios años se ha documentado que tienen beneficios en muchos niveles, especialmente pensando en el contexto de la hospitalización, desde el apego al tratamiento, los aspectos anímicos, psicológicos del paciente, la evolución, el seguimiento a los manejos. Eso ha dado, pues ya hay mucha evidencia que eso funciona, funciona muy bien. Incluso algunos hospitales de alta especialidad, básicamente relacionados con la pediatría, han adoptado posiciones justamente de permitir acompañamientos las 24 horas con los pacientes para poder facilitar el manejo. Creo que una de las cosas que ahora, aterrizándolo en la pandemia, ha hecho énfasis en que estos modelos de acompañamiento son indispensables, es que en varios hospitales pediátricos en los que se empezó a atender pacientes con COVID, a infantes, menores, y no se les permitía estar acompañados mucho rato, el personal de salud que los estaba atendiendo empezó a tener mucho más cansancio, mucho más, pues como algunas consecuencias emocionales, ¿no? Porque los niños estaban, todos los niños, las niñas, los que necesitaban estar acompañados no lo estaban, y eso les modificaba el patrón de trabajo y la demanda emocional. Entonces, sí hay mucha evidencia sobre los beneficios y, pues, digamos, la pandemia que se modificaron muchas cosas, hay que procurar incluir estos modelos de acompañamiento que ya está bien demostrado en todo el mundo que sí funcionan. Estadísticamente, ¿cómo definirías este funcionamiento? Si hay datos así. Bueno, estadísticamente lo puedes ver con algunos indicadores. Por ejemplo, puedes ver que haya, pues, que haya, perdón, que haya estancias hospitalarias diferentes, ¿no? Más estancias hospitalarias, más complicaciones, mejores evoluciones, mejores, pues, evitar secuelas y tener, pues, o sea, digamos, mejores evoluciones de las enfermedades, ¿no? En algunos casos, mejores recuperaciones. Todo esto, se necesitan métricas específicas, se necesitan grupos de investigación clínica específicos que le den seguimiento. Afortunadamente, pues, cada vez hay más evidencia en ese sentido. Claro. Por cierto, gracias también, y bienvenida a Erika Ordóñez, que está haciendo la interpretación de lengua de señas y nos acompaña a lo largo de esta transmisión. Bueno, Nacieli, ¿cuál es el papel de los órganos autónomos para conseguir que este derecho se cumpla y suceda y se garantice esta figura de acompañamiento? Sí, bueno, mira, adentraba a hacer seguimiento a la propia recomendación que hoy nos ocupa, ¿no? Y que se emite en términos de la integración de un cuidador primario como coaxiliar en el equipo de salud ante la estacia interspotidaria del paciente pediético. Entonces, lo primero es hacer seguimiento a esas recomendaciones y quiero más bien abordar en esos términos a qué le tenemos que dar seguimiento y qué implican estas recomendaciones desde el marco, digamos, de la interpretación de los derechos humanos. Lo primero que hay que señalar es que estas recomendaciones, digamos, tienen una dimensión integral que es acorde a lo que debe ser interpretado tanto por la OMS como el Comité de ESCA de ONU en su observación general número 12 en términos de que la salud no nada más es que estén bien físicamente, sino que tiene una integralidad donde el factor mental, el factor emocional tiene un peso muy alto. ¿Qué es lo que está planteándose aquí? Básicamente tres elementos importantes. Uno, que esta tiene que estar cruzada por la determinación del interés superior de niñas, niños y adolescentes en sus tres dimensiones, como principio, como procedimiento y como norma, que es un derecho, ¿no? Lo otro es que tienen que contemplar otro criterio que es el de la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y esto básicamente que se oye como muy raro es simplemente determinar que no es lo mismo estar con un niño o una niña o una niña de cuatro años a estas mismas recomendaciones y establecimientos hacerlo con un adolescente de 14, ¿no? Hay este planteamiento, tiene que ser adecuado con la edad y madurez y son criterios que tienen que tomarse en cuenta exactamente en esto. Y finalmente, muy importante, el derecho a ser escuchados. ¿Cómo se aterriza eso en términos del seguimiento que hacen las comisiones de derechos humanos? Pues básicamente en que esto se tiene que aterrizar en consentimiento informado a niños, niñas y adolescentes en esta etapa de ruta crítica, ¿no? Y si no nada más es un acompañamiento de tipo emocional, ¿no? Es decir, básicamente también tiene que contemplar que los niños tienen que estar informados de acuerdo a su edad y de acuerdo también a su madurez y también de acuerdo a su situación. Seguramente Margarita, ya Mauricio lo decía, no nada más es para niños, si tenemos que tener una mirada interseccional, una mirada que diga, bueno, es un niño, sí, pero además es un niño con alguna discapacidad, sí, o es un niño indígena, sí, y entonces todo esto no nada más depende básicamente del cuidador auxiliar, sino el cuidador auxiliar tendría que ser un vehículo, ¿para qué? Para que las instancias de salud contemplaran y básicamente incorporaran este derecho a ser informado. Básicamente estamos hablando de situaciones extraordinarias, lo que estamos enfrentando a eso, pero no por ser extraordinarias tienen que básicamente omitirse. Y en esa lógica, pues las comisiones estamos y debemos estar atentas a que exactamente el cumplimiento al derecho a la salud tenga esta visión integral. Margarita, ¿a qué se refiere justamente esta figura de coauxiliar en el equipo de salud para una persona con discapacidad y cómo funciona? Ok, te comento, la Secretaría de Salud, más o menos en julio, publicó unas recomendaciones para la integración del cuidador primario para la hospitalización de pacientes pediátricos. Ahí se refieren en cuidador primario al padre, a la madre del menor. En el caso de las personas con discapacidad, un coauxiliar sería una persona, ya sea madre, padre, hermano, primo, asistente personal, persona de confianza, que pueda prestar acompañamiento, cuidado y apoyo durante, bueno, antes, durante y después del proceso hospitalario. ¿Esto por qué? Porque desgraciadamente a veces la carga del sector salud es demasiada y sector salud no tiene las facilidades para poder tener a disponibilidad pues un intérprete en lengua de señas mexicana, todos los formatos y todo lo que se necesita en este sistema braille, no tienen como un sistema para consultar y hacer todos estos consentimientos informados de los tratamientos, de los resultados de estos tratamientos, de lo que se pretende, en pictogramas, en lenguaje simple. Entonces, este coauxiliar, además de proporcionar cuidados no médicos, eso es bien importante, cuidados no médicos, va a servir como esa conexión entre todo el sistema hospitalario y la atención hospitalaria y el paciente o la paciente con discapacidad. Porque también hay que tomar en cuenta que hay discapacidades como las psicosociales, las intelectuales, las múltiples, en donde además de tener el reto de todo este contexto para poder obtener los consentimientos informados y poder realizar apegos al tratamiento, también presentan otros retos sensoriales, ¿no? que desgraciadamente es de lo que están, pues, bastos los hospitales, ¿no? Las luces, los sonidos, el que te están interrumpiendo la habitación cada tres a cuatro horas para signos vitales, para administrar medicamentos, para todo esto. Entonces, necesitan como que un ancla para poder tener y conservar su salud mental para poder entender lo que está pasando, porque imagínate, de repente, tú no tienes una comunicación verbal, no hay una comprensión total del lenguaje, te dejan en un entorno desconocido, con personas desconocidas, donde te están agrediendo, entre comillas, canalizándote, dándote cosas que saben horrible, como los medicamentos, y dejarte solo, ¿no? Cuando no tienen ni el hospital, ni el sistema de salud, los medios para explicar todo esto, y la familia, aparte, también se queda alejada y no hay forma de tener este vínculo. Entonces, el coaxiliar de salud sería este medio, esta figura de apoyo, que obviamente, de acuerdo a las recomendaciones que se publicaron ya por la Secretaría de Salud, sería una persona sana, menor de 60 años, donde obviamente se le haga un cuestionario para saber su estado de salud, y que, bueno, tenga la condición para poder estar acompañando a la o el paciente durante este proceso hospitalario. Gracias, Margarita. Ricardo, ¿cuál es el panorama hoy de la niñez y adolescencia hospitalizada por COVID, y también de la niñez y adolescencia con discapacidad? Muchas gracias, Pamela. Mira, afortunadamente, la tendencia en la afección de niñas, niñas, niños y adolescentes, sobre todo en materia de casos graves de COVID, ha sido menor a lo que se observa en población general, y evidentemente mucho menor en lo que se observa en personas adultas, y sobre todo personas adultas mayores. Esto no significa que la niñez y la adolescencia sea básicamente un factor protector en el que ningún niño, ninguna niña, o ningún adolescente vaya a presentar un cuadro grave o vaya a fallecer. Desafortunadamente, esta enfermedad ha afectado en su forma grave a todos los grupos de edad, inclusive menores de cinco años, inclusive menores de un año, y se han presentado también defunciones lamentables en estos grupos de edad. También, muy desafortunadamente, los sistemas de información, al igual que en general el Sistema Nacional de Salud, ha ignorado la necesidad imperiosa de tener datos estadísticos que nos puedan llevar a tomar mejores decisiones sobre muchas de las personas que viven con alguna condición que los haga más vulnerables a cualquier evento. En este caso, la vulnerabilidad que puede representar un cuadro grave de coronavirus. Y es hasta ahora que se está abriendo un nuevo sistema de información que funciona apenas hace algunas semanas que se solicita como una de las variables obligatorias a llenar para que no haya olvidos, que no haya datos nulos, lo que se conocen como datos nulos. Y el dato nulo es, no vive con discapacidad, o el dato nulo es a la persona profesional de la salud, se le olvidó preguntar, se le olvidó tomarlo en cuenta, se le olvidó registrarlo, o peor aún, no le interesó registrarlo, no le interesó indagarlo para saber si la condición con la que vive, en este caso alguna discapacidad, que hay múltiples, puede ser alguna de las causas por las que pudiera estar presentando en el caso de coronavirus algún caso grave. Un ejemplo muy claro son las personas usuarias de SIA de dos Redas que por su condición tienen una movilidad menor en general y que también sus músculos respiratorios pueden presentar una movilidad menor y su capacidad respiratoria también. Algunas otras discapacidades pueden también hacer esto, algunas otras enfermedades también lo hacen, la disminución de la capacidad respiratoria y el simple hecho de indagar las condiciones de vida o los determinantes sociales que lo han llevado a presentar una enfermedad puede mejorar inclusive la comunicación, el diagnóstico y el tratamiento. También el sistema de salud de atención médica importante, el sistema de salud debería de enfocarse más en preservar la salud y en modificar los determinantes sociales para que todos preservemos la salud con la que teóricamente nacemos, pero la atención médica ha olvidado por completo muchas cosas, entre ellas es la atención a las personas con discapacidad, discapacidad auditiva, discapacidad motora, unidades de salud en las que a veces ni siquiera una silla de ruedas cabe por la puerta de entrada a un consultorio, personal de salud que no está capacitado ni sensibilizado en la problemática que representa vivir con una discapacidad. Un ejemplo es, no voy a decir puede ser, sino que es porque sabemos de las personas usuarias de silla de ruedas, mujeres usuarias de silla de ruedas, que van y se hacen una mastografía como debe de ser en búsqueda de lesiones malignas detectadas a tiempo para disminuir la mortalidad por cáncer de mama en la mujer. La persona que les hace la mastografía hace preguntas como, oiga, ¿y de verdad no se puede parar tantito, tantito? Eso es materia de sensibilidad de la persona profesional, pero también sensibilidad de parte del sistema de salud para adquirir los aparatos y el equipo médico de diagnóstico para todas las personas, para que el mastógrafo baje lo suficiente a nivel de una persona, de una mujer usuaria de silla de ruedas para hacerle el estudio igual que una mujer que puede estar parada haciéndose el estudio. Camas de exploración. Vemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, seguramente en el Issste, también en las Secretarías de Salud, mesas de exploración física de la década de los 80, de la década de los 70, en donde si ahorita no tenemos una sociedad sensible a la discapacidad, menos antes. Y entonces, las personas que viven con, que son usuarias de silla de ruedas, tienen que ser auxiliadas no solo por una persona, sino por varias, para poder recostarse en la mesa de exploración y hacer una exploración física como debe de ser. O, si no se puede, se termina haciendo una exploración física de la persona sentada en su silla de ruedas, cuya efectividad pudiera no ser la mejor para un diagnóstico completo. Entonces, esta es la forma en la que encontramos y hemos vivido el Sistema Nacional de Salud. Yo no te voy a decir, ah, y así lo encontramos y así nos lo heredaron. No, porque yo también trabajé en el Sistema Nacional de Salud con el expresidente Calderón y con el presidente Peña Nieto y he trabajado con diversos secretarios de salud. Es la primera vez que tengo un cargo de mando superior. Había estado yo como director de área o como subdirector y lo que requerimos es de la voluntad, de la voluntad política, de la voluntad económica y de la voluntad de escuchar a los que más saben. En este caso, voy a poner solo un nombre, no solo porque está aquí, sino porque ella representa en este momento a muchas de las personas de las que tenemos que estar escuchando. Margarita, Margarita debe de decirnos cómo debemos de estar orientando los servicios de salud para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que viven con alguna discapacidad, no sufran lo que han sufrido muchas personas que viven con discapacidad a lo largo de muchos años, en donde no se ha modernizado en lo absoluto el Sistema Nacional de Salud para atender a todas las personas y que, como dicen los objetivos de desarrollo sostenible, no se quede nadie atrás. Gracias, Ricardo. Mauricio, ¿cómo se lleva a cabo el registro, control y este seguimiento de pacientes, en específico niñez y adolescencia hospitalizada? Bueno, en términos generales, ya lo señalaba ahorita Ricardo, hay una plataforma para la captura de la información. Imaginémonos este sistema de salud fragmentado en cuando menos siete subsistemas en los que cada uno tiene sus reglas institucionales, sus condiciones institucionales, pero la vigilancia epidemiológica debe hacerse general en el país, todos la deben de hacer igual. Entonces, hay unos lineamientos específicos para la vigilancia epidemiológica, específicamente para la pandemia, hay lineamientos que además se han ido ajustando para poder capturar la información que vaya siendo más útil sin tampoco saturar al sistema. Si de pronto al sistema le empiezas a pedir más información, lo más probable es que empiece a entrarte información equivocada, incompleta, pues digamos que no está la gente habituada a tomarlo. Este ejemplo que pone Ricardo de simplemente agregar que te digan lo de la discapacidad es un reto porque aterriza hasta el nivel operativo más lejano y desde ahí tiene que subir la información a las bases de datos. Entonces hay un registro que se hace a nivel local y va alimentando las plataformas pues en retro hacia el nivel central. En cada uno de los tramos sirve para ir tomando decisiones a nivel local en el hospital, a nivel jurisdiccional, a nivel estatal, a nivel nacional y pues digamos la visibilidad que tenemos de esa información ahora que por cierto nunca antes habíamos tenido tantos datos a la vista de las epidemias en tiempo real en las epidemias previas habíamos estado como buscando los datos pero ahora hay toda la base de datos que pues toda está disponible y se va actualizando que eso es algo muy loable y es algo que hay que destacar de esta epidemia y el asunto del registro hay un registro que se queda en los hospitales hay un registro que se queda propiamente a nivel hospitalario por eso es tan importante que ahí localmente haya un esfuerzo de compilación de la información de análisis local de la información para poder desde ahí alimentar las bases también hacia arriba desafortunadamente el tamaño de esta epidemia está haciendo que el seguimiento de los pacientes con COVID cuando ya egresan de los hospitales sea más o menos complicado porque hay sitios que se prepararon para hacer hospitalización de COVID pero no están preparados para hacer consulta externa de seguimiento después de COVID ¿no? de esos pacientes entonces estamos viendo muchas secuelas respiratorias pacientes que van a necesitar fisioterapia respiratoria para rehabilitación etcétera ese digamos todo ese andamiaje se está construyendo y se está encontrando dónde va a poder ocurrir entonces creo que ha sido un pues una evolución de la epidemia y de la respuesta a la epidemia conforme han ido ocurriendo las cosas con la preparación que se tenía se han utilizado modelos que ya se habían pues que habían demostrado utilidad sobre todo para epidemias de este tipo de este tipo previas ¿no? yo creo que es muy importante que en las bases de datos vaya quedando la información sobre todo de discapacidad ¿no? de necesidades especiales para poder también conocer la magnitud de este problema y poder plantear soluciones que sean hospitales específicos que se vayan como especializando en manejar ese tipo de población o necesidades de capacitación o necesidades de instalaciones que puede ser así el reto de la reconversión hospitalaria también puso en pues en aprietos a los sistemas de información porque tienes más camas tienes más información tienes más vigilancia tienes más datos tienes entonces ese 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 reto también lo han ido pues más bien han ido incorporando ahí los todos los elementos ¿no? me parece increíble afortunadamente no fue una epidemia de menores y de adolescentes una epidemia de adultos porque si hubiera sido igual de grave en en infantes híjole hubiéramos estado hablando de otra cosa ¿no? porque los hospitales lo que se reconvirtió mucho más es para adultos afortunadamente ¿no? porque hay menos infraestructura hospitalaria para infantes entonces pues creo que esto con eso trato de ilustrar un poco dónde está toda la información y ojalá vayamos a empezar a ver pues estudios ya de varios hospitales de revisar sus series sus datos para poder plantear opciones y escenarios de solución gracias Mauricio Nacheli ¿se han emitido recomendaciones específicas sobre este tema? sobre el tema de COVID y niños hasta ahorita no y creo que es conveniente que no se emitan como tal como instrumento recomendatorio a lo que tendríamos que estar dedicados y eso intentamos hacer desde la comisión en la Ciudad de México es atender en el momento las cosas que están pasando o sea este momento de pandemia no es un momento para armar estas figuras de instrumentos recomendatorios que pueden tardar un año en estructurarse para investigar si no no hay violación a derechos humanos sino más bien atender en una cosa que llamamos nosotros justicia restaurativa y es llegue el caso está el problema y tú emites más bien haces colaboración haces concertación con las autoridades de salud para que eso se resuelva eso es creo que el papel ahorita pero déjame compartirlo en dos puntos uno es ha habido pocas recomendaciones de todos modos que tienen que ver con atención a salud a niñas niños y adolescentes en general en específicamente enfocadas ahí en la comisión tenemos dos una que tiene que ver con maltrato y malpraxis malpraxis médica otra vez con maltrato excesivo exactamente en el tratamiento y en una de ellas en especial que es del 2014 que documenta un caso de estos en un niño estructuralmente se recomienda algo de lo que yo mencioné en mi primera participación y es que es importante asegurar el flujo de retorno de opinión de los niños las niñas y adolescentes en estos entornos digamos que tienen que ver con su salud y en los en los entornos hospitalarios porque si no lo que haces es no nada más el sufrimiento físico que hay y lo que se tiene que enfrentar sino incrementas cuestiones que tienen que ver con un sufrimiento psicológico que se acumula a este a lo otro entonces nosotros lo que decimos ahorita es en términos de estas recomendaciones uno no nada más está dirigida para personas no nada más está dirigida a niños niños y adolescentes con discapacidad donde hay que hacer ajustes Margarita lo sabe y lo está profundizando Ricardo lo menciona igual sino que tiene que ver con cualquier niño niña adolescente que esté en esa circunstancia ¿no? hoy digamos como dicen no es una pandemia que haya afectado en las dimensiones que ha afectado al mundo adulto pero de todos modos le afecta ¿no? y de todos modos está ahí entonces lo primero es que esas recomendaciones tendrían que estarse aplicando ¿no? la verdad es que las recomendaciones son como lo dije al principio están adaptadas siguen criterios de estándares internacionales tanto del Comité de los Derechos del Niño importantes y entonces esta figura del cuidador tiene que estar en cualquier niño cualquier niña y cualquier adolescente que esté y se encuentre en esa situación y tendrían que aplicarse uno a partir de eso las recomendaciones derivadas de esta recomendación desde el enfoque de derechos es incorporar el consentimiento informado así como el conducto de información que se tiene que dar a los niños niñas y adolescentes generalmente lo que pasa en cualquier circunstancia médica es está el adulto hablando con el con el médico ¿no? y nunca se dirige y nunca habla y nunca trata de adaptar exactamente la información a quien está siendo afectado ahí ¿no? quien tiene que conocer ¿por qué le están poniendo el respirador y no puede quitarse el respirador hablando de de este caso? ¿por qué no puede recibir a más visitas hasta con eso? ¿no? este ¿por qué tiene que estar este ahí con un montón de cosas? entonces creo que ese es el primero la segunda desde la lógica de los derechos también es considerar adaptaciones en el apartado concreto de aspectos legales y bioéticos en el texto de las recomendaciones creo que ahí tendríamos que fortalecerlo adecuarlo relativa a la firma del reglamento en donde no nada más tiene que ser y esto forma parte del consentimiento informado dirigido a los adultos a quien está ahí al cuidador primario acompañante sino también a los niños las niñas y adolescentes y como lo dije asegurar e incluir la ruta de retorno de opinión de niños niños y adolescentes sobre el tratamiento que reciben y su estado de salud integral tenemos que eso es un pendiente anterior al COVID no es es una agenda pendiente en general a la atención hospitalaria en el en el ámbito pediátrico todavía aún y ahora pues como lo decían y lo mencionaron este los tres que hemos estado hablando lo que tú haces es heredar los pendientes que habían y aquí pues este hay digamos incrementos y finalmente elaborar que pues verdaderamente nos hay una falta de información y hay un elementos que nos dejan en deuda por ejemplo el caso de los niños neonatos en el hospital de Oaxaca es un ejemplo de eso este caso es es un hospital no COVID no este de alta especialidad porque son niños que tienen que estar son prematuros este tienen problemas están hospitalizados y las mamás van como debe de ser no y tienen sus espacios para lactarlos no porque además es eso mucha gente piensa que no no se puede lactar hasta siendo COVID la mamá se puede lactar fíjate no esas cosas este de repente no se no se saben pero así es entonces de entrada en esa rutina estaban y hubo un yo no llamaría ni siquiera puede ser ni descuido si no informó no se informó que estaba este digamos que era paciente COVID una de las mamás y lo que hizo fue hacer una un contagio adentro del del centro con niños niños este ahí este en este caso además prematuros en su mayoría y el contagio fue por ahí ¿no? ¿qué puedes decir? pues sí esto nos enfrenta estos retos esto nos enfrenta que finalmente tenía que haber ahí que de repente en esta visión de que no afecta a los niños y las niñas estamos descuidando digamos también el foco y creo que las recomendaciones serían no lo podemos descuidar tenemos que seguir teniendo este este enfoque y viendo pues cómo hacemos para exactamente ir haciendo realidad algo que muchas veces ni siquiera era una realidad antes de la pandemia gracias Nacheli estamos hablando acerca de niñez y adolescencia interna por COVID pero son también pues las personas los niños y los adolescentes se siguen enfermando de otros padecimientos también y esto también requiere hospitalización Margarita ¿cuáles son los retos de una familia que en tiempos de COVID-19 requiere hospitalización? Tu micrófono por favor para que podamos escucharte gracias muchísimas gracias Pamela este pues bueno como lo mencionaba Mauricio Rodríguez hace unos momentos los tenemos subsistemas de salud y de hecho estos subsistemas de salud ya estaban saturados antes de la pandemia en atención hospitalaria este a toda la población ¿no? y hay que tomar en cuenta que hay muchas personas con discapacidad como lo mencionó el doctor Ricardo Cortés Alcalá que por problemas físicos o deficiencias físicas tienen mayor incidencia de tener comorbilidades o enfermedades repetitivas de carácter respiratorio entonces cuando se comienza a hacer esta subdivisión o clasificación de hospitales COVID a no COVID muchos hospitales de alta especialidad que atendían precisamente a estos pacientes ya con afecciones o con comorbilidades respiratorias frecuentes se convierten en hospitales COVID y cuál es el gran reto que llegas y te dicen si hay síntomas respiratorios entonces se tiene que pasar al área de observación COVID y las mamás no o sea no es COVID venimos cada mes cada dos meses a hacer estos chequeos y los médicos no la orden es que se va a observación COVID y usted no puede pasar con él pero cómo si mi hijo no se alimenta por sí solo no se mueve por sí solo no habla yo tengo que alimentarlo y además cómo pueden consultarle cualquier cosa si usted no entiende sus gestos o sus señas cómo va a saber si se está sintiendo bien cómo vamos a evitar los contagios y ahora sí que las mamás ahí peleándose con los médicos que tampoco es el lugar ni el momento y al final de cuentos le decían a las mamás ¿sabe qué? lo único que está autorizado para pasar es un teléfono celular ¿qué hacían las mamás? se regresaban tragándose su llanto y viendo la forma de conseguir antibióticos conseguir enfermera enfermero que los ayude a canalizarse a sus pacientes y llevar el tratamiento en la casa o sea ¿a qué nos están arriesgando? ¿no? a los pacientes a las madres de familia o sea simplemente porque no hay este seguimiento o porque no hay este espacio de comunicación ¿no? y es por eso y por estas situaciones que se consideró entre un grupo nutrido constituido por el Grupo Mexicano Psicología Pediátrica Justicia para Pacientes Cuestionando la Inclusión yo también este Scorza SSJ emitir unas recomendaciones para esta población para las personas con discapacidad y más de aquellas personas que necesitan otra persona para garantizar su aseo alimentación medicación traslado ¿no? básicamente porque si no las están dejando totalmente en la indefensión y déjame decirte que actualmente ya existen mecanismos en donde se permite este acompañamiento no se le da el nombre de coaxiliar por decir en los hospitales federales tenemos el pase especial ¿no? que quedan acá ahora sí que bajo la perspectiva o bajo la buena voluntad de la trabajadora social o del personal médico para darte el pase ¿no? especial en el IMSS tenemos el pase de 12 pase de visita porque así le dicen pase de visita de 12 horas o de 24 horas y es el que a veces te andas cambiando cada 4 horas para que pasen entre comillas todas las visitas este y ya lo hay y también queda criterio de los médicos o de la trabajadora social lo más reciente de estos mecanismos es el ISTE hospital abierto que viene a cumplir una promesa desde el 2004 con la OMS donde se realiza o se genera la alianza por la seguridad del paciente y en donde precisamente desde el 2004 la OMS pone en la mesa que es importante integrar a la familia como parte del tratamiento médico de los pacientes y esto por la seguridad del paciente tanto física como emocional y para evitar periodos más largos de hospitalización y para que también sea la familia quien ayuda a su recuperación más pronta entonces el ISTE viene a concretar esto más o menos 2004 fue hace dos años este 14 años después pero como madres como activistas vemos que si ya hay un marco en los subsistemas ¿por qué no tomar ese marco y trasladarlo a que sea realmente un garante de los derechos de las personas con discapacidad de cualquier edad obviamente además también de niños niñas y adolescentes porque ya está simplemente falta homologar y que sea básicamente un derecho y no seguimos siendo sujetas o sujetos de buenas voluntades y sin duda y Ricardo ¿cuáles son las consecuencias que tiene la salud física y la mental para niñez y adolescencia con discapacidad haber estado hospitalizados y qué importancia tiene el contar con la presencia de un familiar gracias Pamela mira quisiera este primero hacer un par de comentarios sobre sobre lo que he escuchado efectivamente el sistema nacional de salud y me voy a ir un poco más atrás las escuelas para profesionales de la salud y voy a hablar específicamente de las escuelas de medicina nos enseñan muchas cosas erróneas uno la discapacidad es una condición de vida no una enfermedad y en las escuelas de medicina se nos sigue enseñando que las discapacidades son enfermedades y no lo son que una discapacidad pueda hacer que se presenten con mayor frecuencia ciertas enfermedades como Margarita lo acaba de comentar enfermedad respiratoria esa es otra cosa pero la condición de vida este se debe de de cambiar ese esa idea para ir generando una sociedad sin discapacidad y siguiendo con esto niñas niños y adolescentes con discapacidad o sin discapacidad las y los médicos no les hablamos es siempre con el padre siempre con la madre como si el niño la niña o las los adolescentes no entendieran lo que les está pasando y si lo entienden claro que lo entienden hasta un niño de tres años logra entenderlo y si el niño y si el niño de dos años o un año no logra entenderlo no importa hay que hay que dedicarle unos minutos para explicarle al pequeño o la pequeña qué es lo que está sucediendo qué es lo que le va a suceder con su tratamiento y posteriormente para para que papá o mamá haga preguntas si yo le puedo explicar al niño para que escuche papá o mamá y después ya se hace una explicación con con diferencia a papá o mamá sobre lactar y COVID tenemos información valiosísima en el sitio coronavirus.gov.mx métanse úsenlo es es de ustedes es el desde mi perspectiva es el primer sitio de internet del gobierno que está diseñado pensando en las personas y no pensando en la institución pensando en todas las personas usuarias profesionales de la salud público general personas con discapacidad este y queremos que lo utilicen para mejorarlo Katia de Artigues ha sido una gran aliada para poder mejorar el el sitio sobre el el esquema de información accesible decir que coronavirus no afecta a niños niñas y adolescentes es es incorrecto es incorrecto alrededor del 4 o 5 por ciento del total de los casos que podemos que podemos detectar a través del sistema nacional de vigilancia epidemiológica son en personas menores de 19 años eso quiere decir que el 5 por ciento de los 700 mil personas que han dado un resultado positivo son niñas niños y adolescentes el manejo de hospitalario actualmente sobre COVID no puede ser igual para personas adultas que para niñas y niños no no concibo este que el personal de salud pueda dejar entrar a un hospital a un menor de edad sin el acompañamiento de de alguno de de sus padres me parece algo que hay que revisar a profundidad para que no suceda no vuelva a suceder y y no siga sucediendo y definitivamente deje de de suceder ahora cuáles son ya sobre la pregunta las consecuencias en salud física me voy a empezar con la salud física seguramente son las mismas que para las personas que son adultas el virus es agresivo y toda persona independientemente de su edad y de su estado preexistente de de alguna comorbilidad o condición de vida corre un riesgo alto de que la función pulmonar no se recupere al 100% de inmediato y que requiera de terapia física terapia pulmonar para recuperar esta esta función sobre la salud mental el confinamiento la jornada nacional sana distancia ya nos afectó la salud mental niñas niños adolescentes adultos adultos mayores ahora si nos vamos a además la hospitalización y además no puede entrar y lo que puede hacer es darle un teléfono celular para echar una videollamada no me parece que estamos equivocados me parece que todas todas las personas en en este país y en general en este mundo pueden aprender a utilizar correctamente el equipo de protección personal útil para mitigar o anular prácticamente el riesgo de contagio de esta enfermedad y que las personas que acompañan a los niños niñas y adolescentes puedan pasar y estar con con ellas la salud mental es un es un pendiente es un pendiente que se tiene en el sistema nacional de salud de hace muchos años se cree que la salud mental es un asunto de alta especialidad de tercer nivel de atención cuando la salud mental debe estar en el campo debe estar en como base de la atención primaria de la salud como base de todo como base de toda atención a la salud porque por ejemplo las enfermedades como obesidad mórbida tienen un componente de ansiedad tienen un componente de depresión que no se va a solucionar poniéndolos a dieta se va a solucionar arreglando primero los temas de salud mental y luego poder tener un tratamiento aparte me parece que las niñas niños y adolescentes que han estado hospitalizados han sufrido mucho sobre todo con los casos que ha comentado Margarita y que no deben de suceder tenemos también herramientas herramientas útiles para cuidar nuestra salud mental de niñas niños y adolescentes que son herramientas que pueden utilizar padres y madres de familia que se encuentran también en nuestro sitio coronavirus.gov.mx está la línea de la vida en donde pueden llamar cualquier persona de cualquier edad para solicitar apoyo emocional en esta materia para que el impacto que ya de por sí tiene en materia de salud mental esta epidemia sea menor sean lo menor posible porque no solo niñas niños y adolescentes hospitalizados han sufrido esto han dejado de ver a sus abuelas a sus abuelos y eso es un impacto en salud mental y si luego se enferman y los llevamos al hospital y no dejan pasar a mamá o papá más impacto en salud mental entonces me parece que junto con la atención específica que debe haber para personas que viven con discapacidad debemos prestar atención a las secuelas en materia de salud mental que esta epidemia nos está dejando la familia es lo más importante en la recuperación de todas las personas que llamamos pacientes de todas las personas yo no yo no me me veo yéndome a mi historia personal yo hace siete años viví básicamente un año en el Instituto Nacional de Cancerología mi esposa fue diagnosticada con cáncer y lamentablemente un año después del diagnóstico fallece ella y yo no no me veo sin haber estado pegado a ella siendo parte importantísima de su tratamiento porque una persona que tiene una salud mental deteriorada cuasi en automático tiene un sistema inmunológico deteriorado entonces la salud mental el acompañamiento familiar y el acompañamiento espiritual son dos cosas básicas que debemos tomar en cuenta la familia es uno de los mejores auxiliares los hospitales son los peores lugares para estar los peores lugares para estar por eso las estancias cortas son mejores los tratamientos ambulatorios son mejores porque todo en casa es mejor si te quedas mucho tiempo en hospital te vas a enfermar ya no de lo que traías sino de otra cosa entonces los hospitales deben estar deben de tener la posibilidad de que la familia esté con la persona que está recibiendo un tratamiento el mayor tiempo posible y sobre todo si son menores de edad gracias Ricardo voy a hacer preguntas que nos está haciendo la gente que nos está acompañando una de ellas tiene que ver con a dónde pueden dirigirse las personas que requieren la asesoría en el tema de coaxiliar familiar y le agregaría qué pasa con estas personas que hoy ya lo conocen y que van e intentan pasar y que no tienen por parte de el personal médico el del hospital a donde estén acudiendo la oportunidad de entrar qué qué les recomendarían pues yo creo que lo podrían contestar Margarita Inachelle Inachelle te escuchamos sí ante cualquier circunstancia de eso dado que están las recomendaciones y dado que está esa política que llamen a la Comisión de Derechos Humanos en el caso de la Ciudad de México en la Ciudad de México pero también si este hospital es un hospital que no sea de jurisdicción local nosotros hacemos los servicios para poder atender la parte de la jurisdicción federal a través igual de de otras instancias entonces hay hay líneas que hablen por teléfono que manden el mensaje y nosotros lo que intentamos hacer es desatorar exactamente el problema en el momento ¿no? entonces ahí están abiertas las las puertas eso es clave Nachely que bueno que lo menciones porque uno pensaría que se convierte en un trámite más que quizá esperando ya cuando estés fuera del hospital te lo resuelvan no, 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 no en el momento y bueno estamos 24 horas 365 días del año Margarita ¿quieres agregar algo a esto? Sí pues más que nada obviamente sabemos que este documento son recomendaciones y valdría la pena ya que están básicamente sabemos que en los subsistemas si hay estos sistemas de acompañamiento de los pacientes no con una figura de coaxiliar pero sí de acompañamiento para involucrar a la familia en los cuidados no médicos lo más importante sería homologar esto a nivel nacional por medio de un acuerdo de una publicación y hacerlo realmente exigible porque si no o sea pasamos tuvimos dos casos y igual le paso los datos al doctor Ricardo Cortés uno en el hospital pediátrico de Moctezuma y otro en la provincia en donde a las madres se les negó pasar con los menores en el pediátrico de Moctezuma el niño salió muy alterado porque tiene discapacidad múltiple y en el de provincia y eso que bueno fueron dos noches donde no bueno dos días en donde la madre se le negó tener contacto con su hijo y pasó esto en el pediátrico de Moctezuma y en provincia a la niña se le pasó se internó fue sin la madre y obviamente muchos de nuestros niños y niñas tienen discapacidades múltiples no son verbales entonces los médicos decidieron no sé si porque no había si porque comprometía el proceso respiratorio porque sabemos que algunos antiepilépticos comprometen el sistema respiratorio le quitaron dos antiepilépticos entonces la niña se la entregaron pero ya con un cuadro epiléptico muy fuerte y la niña no se ha recuperado se descompensó totalmente porque en el hospital omitieron darle dos antiepilépticos además también obviamente de estas secuelas emocionales que quedan en los niños los dejan alterados los dejan ahora sí que sin ganas de comer con ese apego a la mamá de que la quieren estar viendo en todo momento y si se aleja la mamá lloran porque no son verbales entonces son sus formas de manifestar esta preocupación o esta angustia después de la separación a la siguiente pregunta que creo que cae en manos de Mauricio y de Ricardo ¿cómo le hacemos en tiempos de COVID para que las personas con discapacidad que tienen ya de por sí un problema respiratorio no vayan o no sean o no los echen en la misma bolsa que las personas con COVID en automático por asumir que tienen COVID de un problema que ya tenían? Bueno quizá abordo una parte inicial de la respuesta creo que lo primero es sensibilizar al personal de atención ¿no? en algunos casos creo que hay un aspecto relativamente positivo de las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas tienen más uso de los servicios de salud entonces pues digamos que terminan formando parte de la comunidad del hospital en muchos casos ¿no? porque van frecuentemente porque tienen contacto con muchos servicios de las instituciones no es gente que de pronto llegó y se paró enfrente del hospital y dijo ¿por dónde se llega? ¿no? en muchos casos este tipo de condiciones pues lo que hacen es que tienes que estar yendo a diferentes tipos de servicios de los hospitales esto tiene un lado favorable porque es justamente conocer el andamiaje de la institución entonces hay una cierta complicidad con el mismo personal de la institución que ocurre yo creo que en la mayoría de los casos justamente para para poderle dar continuidad a los trabajos ¿no? a las terapias para poderle dar continuidad al abasto de los medicamentos para avisar con tiempo hay una vía de comunicación casi directa en algunos casos con los familiares o con los pacientes sobre todo en estas circunstancias en las que se cambió en algunos casos hasta la arquitectura de los lugares donde son atendidos entonces de entrada cuando menos estar informados el personal sabe conocer sus poblaciones los hospitales que conozcan sus poblaciones que atienden los pacientes los familiares que no pierdan el contacto con su institución de origen con su institución habitual en la que se atienden para que puedan ahí darle continuidad y tener esta facilidad para para denunciar para que se reparen los daños pronto para que no se hagan problemas sobre problemas sobre problemas creo que ahí también se necesita una respuesta expedita definitivamente esta situación ha puesto un reto a todos los liderazgos habidos y por haber entonces pues ahí también hemos visto como que tan importante es que un director de un hospital gire las instrucciones precisas al guardia que abre o cierra la puerta y el impacto que eso puede tener o sea hay una situación pues muy compleja y lo primero es informando manteniendo las las vías de comunicación lo más abiertas posibles y y dándole seguimiento puntual a cada paciente a cada a cada situación Ricardo algo que agregará a esto sí Pamela con mucho gusto mira yo creo que la sensibilización y capacitación del personal de salud es vital yo creo que esta epidemia nos está nos está enseñando muchísimo sobre áreas de oportunidad y debilidades de nuestro sistema nacional de salud en conjunto completo personal infraestructura etcétera y sobre todo también nos está enseñando mucho que no estamos solos y que las alianzas que habitualmente nunca hace uno deben de utilizarse cuando la emergencia está en este caso particularmente yo agradezco profundamente a Fundación Teletón que hemos estado trabajando muy de cerca y probablemente sea una buena vía para para ver si la visita si la visita a esta unidad de salud por parte de de un pequeñín o una pequeñina que requiere que tiene que vive con una discapacidad que requiere de atención que seguramente llegando dado que los profesionales las profesionales de la salud en los hospitales inclusive han cambiado se ha contratado mucho personal nuevo y el personal que habitualmente atendía a niñas niños adolescentes y en general a las personas en los hospitales si tenían alguna comorbilidad están en su casa si son mayores de 60 años están en su casa entonces probablemente todos estos detalles han hecho que médicas y médicos enfermeras y enfermeros no conozcan a las personas que habitualmente acudían a ese lugar entonces fundación teletón el equipo de teletón es experto en el manejo de son personas expertas en el manejo de situaciones específicas de personas y niñas y niños que viven con discapacidad por lo que también invito entonces a todas y todos a visitar la página web de teletón en donde hay material súper útil para continuar con terapias para continuar con terapias de rehabilitación y en donde también hay un centro de atención telefónica con personal médico especializado en el manejo de niñas niños y adolescentes con discapacidad para que les puedan ayudar y ellos y ellas les puedan orientar también sobre si es necesario que acudan al hospital o cómo se puede solucionar a distancia el problema que se está enfrentando la telemedicina es algo que tenemos que tomar en cuenta para como lección aprendida como uno de los mejores formas de seguir haciendo medicina a pesar de la distancia así como poder seguir haciendo extraordinarios congresos como este aunque estemos a distancia y en donde tenemos múltiples participantes lo podemos ver a través de Facebook y con la seguridad de con la seguridad sanitaria de estar en la comodidad aunque ya me encantaría estar en un auditorio este interactuando con personas pero en la comodidad de la computadora claro ahora preguntan que hay desde el sector salud para atender a personas con discapacidad y quisiera aprovechar esta pregunta y abrirla a todas y a todos desde que hay nos dirás Ricardo nos dirán Mauricio pero también que se puede hacer que no esté sobre la mesa cuál sería esa carta a Santa Claus queríamos o que podríamos hacer Nachelle y Margarita Nachelle bueno Margarita ya mencionaba una que es muy importante estas son recomendaciones por lo tanto no son obligatorias un paso adelante es hacerlo norma hacer un protocolo que verdaderamente es un protocolo obligatorio eso que permitiría pues avanzar en muchas cosas que evidencian lo que estamos sucediendo lo que está sucediendo ahorita es decir yo sí creo que en la atención hospitalaria de niños niñas y adolescentes y de personas con discapacidad también y de niños con discapacidad también y de niños indígenas también o sea cuando ves las intersecciones lo que hay es una gran ausencia antes del COVID es decir estamos enfrentando el COVID con ausencias previas en términos de capacitación de sensibilización y de ya lo decían primero de una visión de la discapacidad que persiste con una visión médica ¿no? y mucho más cuando estás en el sector médico o sea es más difícil romper con esta esta percepción y la verdad si todo se quedara en pues tú tienes una visión y yo otra ¿no? estaríamos digo finalmente no pasaría nada el problema es que estas visiones tienen una actuación de por medio ¿no? y cuando hablamos no de la sociedad en general sino hablamos de servidores públicos esto tendría que acabarse ¿no? si hay una a la sociedad nos sensibilizamos en el servicio tendría que ser una obligación es una obligación tener la perspectiva interseccional es una obligación tener la perspectiva de que no hay la dignidad de las personas no cruza por la mayoría de edad ¿no? el que podamos escuchar y ser partícipes no pasa porque podamos leer los derechos del paciente que ahí están uno de ellos es que nos informen ¿no? este pero que no pasa es decir hay personas que ya vemos personas que necesitamos o ajustes razonables o una visión no adultocéntrica que permita que eso aterrice ¿no? entonces creo que ahí una de las decía acá Ricardo y coincido con él hay retos oportunidades y hay que abrir lo que nos que hacemos ahorita en el momento y también lo que tenemos que hacer en el futuro y entonces pues la carta de entrada es que esto tendría que ser protocolos tendrían que ser de aplicación obligatoria tendría que tener un espacio en los comités de ética básicamente de todos los hospitales porque esta visión interseccional esta visión hacia las personas con discapacidad hacia los niños niñas adolescentes tendría que no ser no estar digamos sujeta a si lo creo o no lo creo ¿no? o me parece que sí ¿no? si no interpretación exactamente si no básicamente una actuación yo creo que que con eso pues avanzaríamos un montón ¿no? y de entrada ahorita ¿no? pensar de entrada reconocer que tenemos esos pendientes y que estos pendientes tienen un efecto hoy muy importante sobre lo que están padeciendo y lo que están sufriendo niños niñas adolescentes y muchas familias alrededor de ellas ¿no? creo que aquí hay un punto adicional y es el hospital y la hospitalización no termina con la dada de alta de 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 los pacientes y las pacientes y más en una enfermedad como lo es el COVID en ninguna lo es pero en esta no lo es y entonces pues se requiere una visión mucho más amplia alrededor de eso y algo que han venido tocando que tiene que ver con los efectos que esos son generalizados para todas y todos y todes hallamos o vayamos o no a estar contagiados o no que es los efectos en la salud mental ¿no? y ahí este tenemos que actuar de una manera mucho muy rápida claro Nacheli aprovechando también y a forma de conclusión ¿hay algo que quieres agregar? no agradecerle lamentablemente tengo que salgo corriendo a otra reunión pero me da muchísimo gusto haber participado con Sipina la verdad es que Sipina está haciendo un esfuerzo mayúsculo para tener este tipo de conversatorios con este tema y muchos otros más que creo que son de gran pertinencia uno para reencontrarnos y encontrarnos quienes desde la academia desde el gobierno activistas y no nada más activistas la verdad es que Margarita no es nada más una activista es una generadora de conocimiento en la materia también y encontrarnos y ver por dónde podemos caminar caminar juntos y juntas creo que es de gran valía básicamente centrar lo que aquí para mí en términos de derechos humanos se ha discutido tiene que ver con el reconocimiento exactamente de estas niñas niños y adolescentes y en sus características como personas que entienden o no entienden también no entienden como cualquier adulto ¿no? si así como nosotros nos cuesta trabajo hablar y entender lo que nos dice un médico tradúcemelo ¿no? pues también a ellos pero eso no quita que tengamos el derecho de que nos den y que nos pidan nuestra opinión y que seamos conscientes de eso y que estemos acompañados y acompañadas ¿no? si de adulto lo necesitamos pues de niños y de niñas de adolescentes con discapacidad sin discapacidad indígenas acostumbrados a que la protección es la familia y a quien tú quieres quien te puede traducir perfectamente quien te conoce quien te interpreta ¿no? pues este la verdad es que creo que ese es el centro de todo les agradezco muchísimo les mando un gran abrazo gracias un fuerte abrazo gracias por habernos acompañado Margarita también a la misma pregunta y por supuesto como conclusión lo que deseas agregar y muchísimas gracias Pamela pues bueno agradecer a Sipina agregar al panel como decía yo tan este comprometido con estas situaciones y por garantizar los derechos de niñas niñas adolescentes y también personas con discapacidad pues básicamente mi carta su antagló sería que la figura de coaxiliar se garantizará en un derecho en la ley general de salud que se contemplara la figura de coaxiliar tanto para niñas niñas y adolescentes como para personas con discapacidad ya que como decía el doctor Ricardo Cortés las personas con discapacidad tienen derecho a la consulta y tienen derecho al consentimiento informado y muchas veces si el hospital no tiene estas garantías la garantía puede ser este coaxiliar además como lo mencionaba de facilitar el aseo la alimentación el apego al tratamiento el traslado la movilización de la persona con discapacidad cuando esta lo requiera ¿no? porque hay personas con discapacidad que son totalmente independientes y no van a requerir de un coaxiliar y esto obviamente hay que consultárselos al momento del acceso al hospital ¿no? entonces eso es bien importante también otra cosa es que conozcamos nuestros derechos nosotras desde esta perspectiva cuando comenzamos a ver estos casos lo primero que hicimos fue integrarnos en un comité para generar estas pues miradas para que se considerara el coaxiliar como un derecho de las personas con discapacidad y lo que hicimos fue en primera instancia la entrega de un documento por escrito a la subsecretaría de prevención de la salud en donde está el doctor Ricardo Cortés Alcalá por medio de Tere Escorza una de las activistas que integran esta mesa le estamos dando difusión a través de conversatorios todos los jueves a las 17 horas por la página de Facebook de Yo Cuido se están haciendo difusiones a través de publicaciones y también voy a integrar a la carpeta esta propuesta que nosotras presentamos ¿por qué? porque hay todo un marco legal nacional internacional que aterriza porque se necesita esta figura de coaxiliar y países que ya lo están implementando de manera real como es Argentina Chile Inglaterra España en Estados Unidos pues algunos estados porque sabemos que van más por leyes estatales como Nueva York entonces queremos que se reconozca eso y que también las personas sepan las familias los acompañantes los asistentes personales las personas con discapacidad que tienen todo un marco de derechos que los protege para poder exigir este acompañamiento pero no se trata de estar peleándonos con el hospital peleándonos con los médicos peleándonos en todo lugar se trata de que haya realmente un marco de derechos una armonización en todos los subsistemas de salud en donde se reconozcan los derechos de niñas niñas y adolescentes así como de las personas con discapacidad en este caso cuando requieren un co-auxiliar muchísimas gracias gracias a ti Margarita Mauricio también para concluir bueno yo creo que ha quedado pues así de manera evidente e indiscutible la necesidad de conocer la necesidad de cuantificar la necesidad de detectar necesidades específicas para poder plantear soluciones para poder plantear intervenciones locales para poder plantear intervenciones generales creo que no solo esta epidemia que nos vino a revelar absolutamente todo y a cambiar la mirada de lo que teníamos de lo que necesitamos sino pues todo el acúmulo de evidencia de los últimos años como se ha ido se ha ido generando muchísima información que se debe de aplicar yo creo que en términos así ya digamos pensando en algo que aterrice pues tiene que haber información accesible tiene que haber capacitación capacitación adecuada para el personal de salud sensibilización en donde se necesite identificación de necesidades me parece primero también importante y después evaluación supervisión ¿no? seguimientos retroalimentaciones hay una parte de control de calidad de la atención que tenemos que reforzar mucho definitivamente el cuidador pues tiene que ser un aliado tiene que ser parte del equipo que está atendiendo al paciente o que está acompañando y que está siendo parte va a ser parte de la solución ¿no? ya está demostradísimo lo decíamos desde el inicio que en el estado anímico en el en el apego al tratamiento en la prevención de complicaciones en la duración de la estancia hospitalaria o sea tiene un impacto buenísimo cuando cuando involucras al cuidador de manera de manera positiva me parece que pues esto resume que es tiempo de sumar es tiempo de hacer equipos multidisciplinarios y de pues sacar toda la evidencia y replicar las experiencias de éxito para que pues cada vez sean menos estos casos que cada vez sea menos esta necesidad que vemos y que pues poco a poco llegue a todos los rincones la sensibilidad y la capacidad de atender cualquier situación eso es también crecimiento eso es madurez eso es eso es evolucionar hacia hacia el bien y pues por ahí deberemos de de estarle todos apuntando definitivamente esfuerzos como este de sentarnos a exponer asuntos a platicar a conectar a tender puentes a abrir canales de comunicación eso es también valiosísimo se los se los tenemos que agradecer nosotros desde la universidad nacional pues articulamos investigación en todas las disciplinas a información comunicación este somos parte de la sociedad estamos para servir a la sociedad así que pues también no duden en acercarse a la universidad nacional para para cualquier problema que haya que resolver y cualquier solución que quieran compartir siempre estaremos abiertos muchísimas gracias 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 mauricio ricardo muchas gracias pamela mira definitivamente creo que bueno a mí la verdad es que santa claus siempre me trató muy bien y las cartas a santa claus hay que hay que cumplirlas entonces digamos que ahorita tú eres lo más cercano a santa claus en esta mesa así que las las recomendaciones vamos a trabajar para que sean normas para que sean protocolos el documento que a través de escorsa junto con el trabajo de de margarita y de muchas otras personas vamos a continuar trabajando de forma conjunta para que también sea una sea una realidad no este no se quede en un documento sino que sea una realidad operativa yo soy médico pero me considero un médico rehabilitado porque quiero desmedicalizar la atención de la salud quiero que la salud sea una una forma de no no solo el lo que antes era la simple ausencia de la enfermedad yo ahora lo veo como el simple equilibrio biopsicosocial sino que la salud se vea como la la forma de gestionar nuestros riesgos y de cómo los determinantes sociales de la salud se tienen que modificar para que los para que la salud sea un 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 hecho no sobre particularmente sobre personas que viven con con discapacidad independientemente de la edad porque además como dice Teres Corsa para allá vamos todos al menos en materia de discapacidad visual yo estos no los usaba antes de la pandemia discapacidad auditiva que ahí vamos todos para allá siempre termina uno diciendo mi papá y mi mamá ya no oyen más que lo que les conviene no ya no oyen ya no oyen porque son adultos mayores y así hay que entenderlo entonces todos todos vamos para allá por lo que necesitamos al menos en materia de servicios de salud una estrategia nacional de servicios incluyentes e inclusivos para que todos todas las personas que viven con discapacidad tengan la misma libertad tienen el derecho de recibir una atención de forma independiente y se les se les corta en el momento en que el propio profesional de la salud dice señora y para la consulta venga acompañado de un familiar por favor bueno y si la persona no quiere porque quiere tratar su salud en la confidencialidad y que debe existir entre profesional de la medicina y persona que está siendo atendida se tiene que respetar entonces este asunto de que la persona se adapte a mí que soy la institución que le brinda un servicio no el servicio es su derecho y nosotros como institución tenemos que adaptarnos para que la persona acuda a recibir atención con toda con toda libertad en las políticas públicas hay que dejar de generalizar hay que ser particulares y hay que prestar atención a las poblaciones que requieren atención prioritaria niñas niños y adolescentes personas que viven con discapacidad pueblos indígenas y afromexicanos son tres ejemplos que puedo dar y uno de los de los retos que tenemos en materia de salud particularmente en materia de medicina margarita es dejar de usar palabras rimbombantes como nos encanta que la gente no nos entienda si no es que es que usted sufrió una iatrogenia no entonces a lo mejor lo dice con la esperanza de que no lo entienda porque una iatrogenia es un daño a la salud ocasionado por mi atención buena o mala praxis pero eso es lo que es una iatrogenia y las diatrogenias son una de las principales causas de muerte en los estados unidos entonces debemos de dejar de utilizar palabras rimbombantes debemos de utilizar el lenguaje que utilizamos para hablar regularmente hacer lo más entendible posible que todas las personas entiendan los riesgos a los que se está llevando a la hora de someterse a un procedimiento médico o quirúrgico que se entienda por completo que no se diga nombre de señora no se preocupe son nada más las anginas nada más les quitamos las anginas y se acabó ¿qué creen? Fundación Ale de donación de órganos Ale era un niño que entró a quirófano por unas por unas amígdalas terminó donando sus órganos sus padres porque algo pasó en el quirófano que desafortunadamente esta personita falleció muerte cerebral donó sus órganos y sus padres después hicieron fundación Ale para donación en pro de donación de órganos entonces todo todo toda intervención en salud conlleva un riesgo y debemos acostumbrarnos a hablar las cosas claras para que si las cosas claras son bien entendidas entonces todos estamos asumiendo los riesgos y los beneficios que va a llevar este procedimiento el derecho a la información el consentimiento informado tuve un conversatorio con la comunidad sorda de México y me llamó muchísimo la atención las diferentes experiencias que han tenido sobre todo por ejemplo personas que viven con sordera y que acuden a un servicio de salud entienden perfectamente lo que les está pasando y no es hasta que llega otra persona que si escuche y que si hable que le hacen la intervención quirúrgica o por ejemplo juntando como dicen coloquialmente el hambre con las ganas de comer cuando una mujer que acaba de tener a su hijo segundo tercero cuarto quinto hijo que es sorda y que quiere una oclusión tubárica bilateral hablando de palabras rimbombantes o sea que quiere que la liguen para no tener más hijos si sufre no sólo el hecho de que le coartan su libertad sino además de machismo porque como la persona la mujer es sorda no tomaron en cuenta su opinión fueron a preguntarle al esposo y dijo no no se hace esa cirugía entonces se juntan el hambre con las ganas de comer cuando se juntan la ignorancia la discriminación y la discapacidad social entonces nosotros tenemos el trabajo en esta dirección general que está sufriendo cambios también se está transformando de la dirección general de promoción de la salud a la dirección general de políticas de salud pública de buscar las necesidades de diferentes políticas para solucionar este tipo de problemas lo más importante lo mejor es no estamos solos tenemos gente como margarita como teres corza no tenemos que empezar de cero porque ustedes ya saben qué es lo que se requiere y nosotros tenemos que instrumentarlo entonces yo lo que les ofrezco es trabajar juntos para generar mejores políticas que sean políticas de estado que no sean programas de gobierno los programas de gobierno se acaban en el 2024 las políticas de estado van 2025 2031 2050 así como en la década de los 70 empezó la única política de estado en materia de salud que yo conozco que es el programa de vacunación universal muchas gracias muchas gracias Ricardo pues con esto concluimos muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a nashel y margarita mauricio muchas gracias también Ricardo gracias a la interpretación en lengua de señas que hicieron erica ordoñez y noe romero muchas gracias por su interpretación y por supuesto gracias a tejiendo redes infancia por permitirnos usar su plataforma y por supuesto a Cepina por haber organizado este encuentro muchas gracias a todos y a todas gracias gracias gracias